El Comité Ejecutivo Estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Hugo Vázquez Vázquez, informó que espera negociar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal un incremento salarial del 5%. En la elección de nuestro líder nacional, el licenciado Fogel Ayala, donde todavía no se informa que están en negociación con la Secretaría de Hacienda, regularmente esto debe salir aproximadamente por el mes de julio, que es donde regularmente es el mes donde sale nuestro incremento, que como siempre es a partir del mes de enero. ¿Cuánto se espera o cuánto buscan ustedes como sindicato el aumento? Bueno, pues en los últimos 12 años no hemos pasado del 4 al 4.5, digo ahorita, claro que un porcentaje necesitamos mucho más, pero aspiramos a que rebase el 5%, o sea, sinceramente digo, entendemos que la política económica debe mejorar, pero también debe ser sustancial, debe ir dándose poco a poco, y por lo que vemos esperamos un incremento arriba del 5%. Buscan un incremento en las prestaciones personales, luego que en el 2014 tuvo una ligera disminución, por lo que se trabaja para otorgar mejores condiciones de trabajo en los integrantes del gremio. El 5% de trabajo es mejores prestaciones, que estamos viendo un incremento en las prestaciones personales, que en este año se redujo un poco y estamos viendo con el Issste local y central, se incrementa el número de créditos personales, ya que hay una demanda considerable. Igualmente estamos viendo ahorita la cuestión de las lluvias que provocan un desastre en los municipios del estado de Chiapas, estamos al pendiente para ver la declaratoria que dé la Secretaría de Gobernación, estemos en condiciones de gestionar también los créditos que le llamamos de contingencia, eso se da regularmente a Chiapas cada año, porque siempre tenemos problemas desafortunadamente acá. Y eso también es una de las cosas que también los compañeros necesitan en estos tiempos. Todavía no se ha dado porque afortunadamente no hay una declaratoria oficial. Y segundo, porque todavía los tiempos de lluvia aquí en el estado todavía están iniciando, pero esto regularmente se da en agosto cuando vienen las fuertes y permanentes lluvias, que independientemente ahora se nos adelantaron, pero consideramos que pues un mes, dos meses, bueno para nosotros esperamos que no hay, pero si lo hay pues son los meses que se dañan estos tipos de créditos. Ok. Estos de contingencia.